Bienvenido hermano, y en estos días para mí, enfrentando una nueva batalla, Ollanta, tu visita fortalece aún más, como hace poco vinieron Evo, Lugo, Pepe Mujica, y muchos mensajes de afecto, de camaradería, de compañerismo, así que no sabes cuánto agradezco que haya, porque yo no pude recibirte, teníamos ya listo el encuentro cuando viniste por la gira por Sudamérica, Tuve que parar en Cuba por una emboscada biológica repentina, de la que vamos saliendo, Presidenta, y saldremos con el favor de Dios, para vivir, para seguir viviendo, y para seguir luchando, y para seguir abriendo los caminos de la paz, la democracia, en Sudamérica, en una sur, en América Latina, tan significativo para mí, en lo personal, para mi gobierno, para nuestro pueblo, que es tuyo, que hayas apartado este día de hoy, para venir exclusivamente a visitarnos, conversar un rato, y seguir fortaleciendo nuestra amistad, y abriendo esos caminos, construyendo esos caminos, salve, pueblo peruano, salve, Presidente Ollantumala, Nadín, salve la patria del Perú, la patria grande, con todo mi corazón, un bienvenido, hermano Presidente. Bien, escucharon las palabras del Presidente Hugo Chávez, quien estrecha un fraternal abrazo con Ollantumala, y su señora esposa, en este recibimiento, en la puerta dorada, del Palacio de Miraflores. Muchas gracias. Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, a nombre de usted y en representación del pueblo peruano, que ha salido de una fiesta electoral, y que ha dicho que quiere un cambio, hoy día vengo aquí, como un amigo, como un hermano, porque si hace 200 años vinieron expediciones con Bolívar, Sucre, y vinieron expediciones también de San Martín, a luchar por la libertad, no solamente de la Gran Colombia, de Argentina, etcétera, sino era la libertad de toda una región frente al yugo, y el aprobio del colonialismo. Hoy día tenemos un enemigo común nuevamente, que es la pobreza, la desigualdad, que es la lucha contra el narcotráfico, y tantas otras amenazas que hoy día agobian a nuestras familias. Por eso es que creo con vive esperanza de que esta amistad que vamos cultivando, esta hermandad que estamos consolidando, justamente nos lleva hacia lo que usted ha dicho, un mismo futuro. Los pueblos hermanos, los pueblos bolivarianos, los pueblos latinoamericanos, tenemos un mismo futuro, y hoy hay esa oportunidad. Por eso, amigo, presidente, hermano, yo vengo con mucho cariño a conversar, a mirar hacia adelante, y a darle fuerza sobre esta batalla personal personal que la está llevando, y cuente con nosotros, cuente con nuestras oraciones, cuente con nuestra fuerza del pueblo peruano, que quiere que de una vez se restablezca la salud también, porque usted todavía tiene que cumplir una misión con su pueblo, como presidente de la república hermana bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, presidente Hugo Chávez. Bien, escucharon las palabras de Ollanta Humala, el presidente electo del Perú, quien estrecha un abrazo con el presidente Hugo Chávez Frías, y comienza de esta forma su visita al Palacio de Miraflores.